¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? ¿Va a ver, va a ver? Elisa, pero si andas, me traen dicho mucho. Yo me he casado, ¿verdad? Pero dijiste hace poco que querías casarte. Juro que lo voy a invitar, joven. Dijiste hace poco que querías casarte. Y te trata bien, ¿cómo es contigo? Bien, lindo, chévere. Porque tú habías dicho que no andabías con alguien que no te valorara. Obvio, ya ustedes saben. ¿Ya aprendió a valorarte? Sí. ¿Qué? 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 Bueno, yo pienso que a veces uno es un reflejo de lo que son otras personas, ¿no? También a veces eres complicado para quien no se amolda a ti. Y yo considero personas complicadas cuando no me amoldo a ellos, ¿no? Entonces, depende de cómo se ve. Alicia, pero se ven ante un tiempo, ¿no? No, no creo. Todos son grandes artistas y talentosas. Pero se ven ante un tiempo con Cristo, ¿no? Porque has dicho que él estaba en un proceso personal que estaba... ¡Déjenme salir! Por favor, sí, están en un proceso complicado y ojalá que todo salga bien. Oye, ¿qué piensas te dar, Yorique? ¿Qué sigue sin dejar ver al niño? Nada, 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 que no deje verlo. ¿No te preocupa el historial de Cristian y lo que ha hecho con Frida, con Perca? No, a él no le preocupa el niño. No, no, a mí no te preocupa. El mío también es amplio, cariño. El niño es amplio también. Alicia, entonces... Yo no, para nada. Soy más fácil que un vaso de agua. Vean, Chiquito. Pero si estás enamorada, Alicia. Estás en un hecho que estás enamorada. Siempre. De la vida, del amor, de Cristian. ¿De Cristian estás enamorada? Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que debe de tener? Déjenme pasar, chicos. Buenas noches de la semana, Alicia. ¿Qué debes de tener un nombre para que conquista tu corazón, Alicia? ¿Qué debes de tener un nombre para que conquista tu corazón? ¿El dinero es importante? O sea, me regalé hacer una foto, pero no soy de trabajo. Yo tengo una foto contigo. Pero ha sido una pieza de... La macha, verdad, no es lo que me digan así. La macha. Chico, ¿me vas a dejar salir? Sí, no. ¿Aún tienes que bajar más? ¿No quieres? J-Lock pide seis noches a la semana. ¿Cuántas pide Alicia? No sé. Lo que es un hecho, Alicia, es que es una pieza, pues, fundamental ahorita en este proceso con Cristian, ¿no? ¿Qué está pasando? Es un apoyo emocional, muy importante, ¿no? Este, sí, amor. Yo creo que las amistades son para eso, ¿no? Este, uno tiene que estar con los amigos para... Amor, ya estoy aquí en la ocho, pero... ¿Qué crees? Tengo todos los periodistas en frente, tipo reality. Queremos ver el reencuente. Queremos ver cómo se... Ay, sí, la historia de... Está bueno, dale. Estoy aquí parada en la ocho, en la reencuente, con todos los periodistas en frente. Son los periodistas en frente que me vieron. Son los periodistas en frente que me vieron. Son los periodistas. Yo te veo, estoy en la ocho, estoy afuera. Sí, ¿qué hago? Ya, ya te vamos a dejar ir. Lleguen, te subes, ya. Vamos a que nos vete como príncipe que te reciba. Te abra la puerta del carro y todo. ¿Es romántico contigo? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Vamos a ir, señor, señor. Sí, señor.